¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un equipo súper bueno, muy bueno técnicamente, tácticamente, jugadoras muy rápidas, muy hábiles. Nada, trabajamos en equipo, cada una responsable de lo que tenía que hacer, de la marca. Mucha convicción por ganar el partido y mantenerse muy bueno. Esa es la meta que tenemos. Ahora un poco más tranquila, con muchos puntos de diferencia. No, contenta con el equipo. Se mete en el área Vidal. La punteaba llegando al área, notable estuvo Camila Fuentes. Espina de fondo, pica y el más acá en el centro. Arriba la pelota en poder. Ojo, que se le soltaba la portera de Rengue, Camila Fuentes. Sin embargo, se recupera y en segunda instancia se apodera del balón. Sale en el fondo ya Rengue, el centro, al área. ¡Atención! ¡Bien, gol! ¡Gol! Anulado, 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 anulado. Totalmente anulado. Anulado. Era el gol en el último minuto de partido. Falta contra Alarquera, ¿no, Pablo? Sí, Abigail Figueroa cuando Alarquera fue a cortar ese centro, le metió con todo. Le metió el cuerpo, no dejó que cortara ese centro la portera de Camila Fuentes. Y tardó quizás unos segundos la jueza Natalia Vera en anular el gol, pero la jugada está bien anulada. Fue ilícita la carga de Figueroa contra de Fuentes.